Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero entregarme, a Él, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él. 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 Los entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. mi Chile tú eres la reina de Chile tú desde las banderas presides nuestros días como dice la oración quiero entregarte el altar de mi familia quiero entregarte mi mesa mi escritorio mi notebook mi celular mi vida hoy me quiero entregar a ti plenamente Madre Santa confiando que tú como buena madre que eres porque tú eres la madre de Jesús mi Señor tú le enseñaste a hablar a perdonar, a amar enséñame a mí también Madre mía enséñame a seguir a tu hijo Jesús enséñame a confiar cada día en Él enséñame a entregarme más y más a Él quiero entregarme a Él como tú como tú como tú un día como tú María quiero entregarme a Él 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 Hoy me entrego a ti Jesús A través del Inmaculado Corazón De María Santísima del Carmen Mi Madre Y junto a Él El corazón de toda mi familia Y de todo mi Chile Amén